¡Hola! ¡Nosotros somos el Francesco de Bipolini! Yo soy Jorge, yo Valeria, yo a mí, yo a Inis. Y anemos a hablaros en King John del Montilín. Bien, preguntes. ¿Quiénes son los límites de nuestro país? A l'oeste España está en Portugal y en Francia. Y al norte en el mar Cantón y en Francia. El Mediterráneo, el Ángel, el Mediterráneo y el Sur. El Mediterráneo y el Estreo, 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 el Mediterráneo y el Mediterráneo. ¿Quiénes más y óceas? Ensevolte. Ensevolta el mar Mediterráneo y el mar Atlántico y el Océa Atlántico. ¿En quin continente? Pues n'hi ha. Y hay seis continentes. Un de ellos es Europa, aún más altos vivos. Los altos son Asia, América, Oceanía, África y la Antártida. Bien, ahora han hecho un job para saber si habéis estado atentos. Un de ellos es Europa, aún más altos vivos. ¿Cuántos continentes? ¿Nía? ¿Inés? Sí. Dílos. Oceanía, América, Europa, Asia, Antártida y África. ¿Quiénes más es el puente? Amalia. Por el Atlántico, el mar Mediterráneo y el mar Atlántico. ¿Y el mar Atlántico? ¿Cuántos continentes? ¿Límitos del país? Portugal, Andorra, França y el mar Cantapi. Al norte, al sur, y el mar Cantabria, el mar Mediterráneo, Portugal al oeste, y el mar Mediterráneo, Iles Illes Baleares, ¿dónde? Al norte, al sur, y el mar Mediterráneo, Iles Illes Baleares, ¿dónde? 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 Dónde? 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 Un aplaudiment! ¡Aplausos! Y yo soy Ares. Ahora voy a hablar de mi compañero Lucas. Bueno, yo voy a decirnos los libros de España, que son Portugal, que están al oeste. Andorra, Plancha y el mar Cantabria, que están al norte. Y el mar Mediterráneo, que están al sur. Y el mar Mediterráneo, que están al oeste. Y ahora le pase el torno de palabra a mi compañero Ares. Muy bien, como estamos a hablar de los seis continentes del mundo. Que son Europa, América, África, Asia, Oceania y la Antártida. Y ahora le pase el torno a la nueva compañera AMARDA. Eso es Europa. Así está España. La Comunidad Valenciana y donde nosotros vivimos. Bueno, bueno. Ahora los nuevos compañeros que tienen a mirar y yo, Andemos a pasarnos del mar de Europa. El mar de Europa son... Mar de Creta, Mar del Céltico, Mar del Céltico, Mar del Cisio, Mar del Ardenigas, Mar del Inoices y Mar del Ibar. Y los tres más son... Mar de Adlán, Mar del Albonán, Mar del Mil, Mar del Levantino, Mar del Mirtos y Mar del Trasea. ¡Moltes gracias por escucharnos! ¡Los altres somos el Grup Lara! ¡Los altres somos el Grup Lara! Hola, soy el Grup Ni. Y vamos a explicaros... En el que nos vivimos. Vivimos en Monobel, en la Comunidad Valenciana. Y dentro de España, en Europa. Yo soy Dick Mar. Yo Inés. Y yo Tatián. Paísos dos de España. Portugal y Jaime Unido. Portugal, 478,6 kilómetros de España. Jaime Unido, 149,0 kilómetros. Distancia entre Andorra y España, 618 kilómetros. Distancia entre Francia y España, 1.002 kilómetros. Y la distancia entre Marroquia y España es de 1.311,8 kilómetros. Y estos son el nuestro mar. Mar Cantabria, al norte de España. Mar del Jerónimo, al norte y sur de España. ... y en el norte de España. Hay seis continentes. Algunos creen que hay ocho, pero hay seis. Son América, Europa, Asia, Oceanía, África y la Antártida. ¿Algún país que esté abrón de España? Yo. ¿El de Portugal? ¿El de Portugal? ¿Se lo habrá? ¿Se lo habrá? ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? ¡Ara qué sort, Indi! ¡Quin regalet! Venga, vamos a hacer otra. Un mar que está en España. El mar Mediterráneo. salta a España. Un mar deефir... Un mar deé colonias. Un mar deé colonias. El abuelo de España. Un mar deé colonias. Un mar deé colonias. ¿En el otro país que estoy hablando de España? Un mar, que estiga a prop. Ahora, pues un aplaudimiento para ellos.